¿Que no apuestas? ¿Cuántos compuchos se pide en hoy día a ellos? Ehh... media docena Media docena, ya, buen número igual Si Yo creo que uno Se merecen la muerte por cagarnos al ranking lol Oye si, Gwen, yo no había jugado de juego ¿Que te paso, Gwen? Yo que me da pena AY, 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 AY! YO, YO, YO!